El señor presidente de Fintel, el doctor Daniel Cravacuore. Como así también el doctor Antonio María Hernández, director del Instituto del Federalismo, Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de la Provincia de Córdoba. Destacamos en la presenta, en este caso, del señor ministro de la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, doctor Luis Genú. Como así también la presencia del señor diputado provincial, don Julio Pereira. El señor diputado provincial, Carlos Urtiaga, con nosotros también. El señor senador provincial, don Juan Manuel Piñoco. El señor Mauricio Davico, intendente de Pueblo General Belgrano, provincia de Entre Ríos. Como así también se encuentran presentes invitados especiales, señoras y señores. Destacamos, en este caso, la trayectoria de nuestro señor ministro. Es abogado, escribano y doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad Nacional del Litoral. En el ejercicio de la docencia universitaria se destaca como profesor titular de Derecho Constitucional y Derecho Público Provincial y Municipal en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral. Ejerce la docencia de posgrado en distintas universidades. Se ha desempeñado dentro de la gestión universitaria como decano de la Facultad de Derecho y director del doctorado en Ciencias Jurídicas de la Universidad Católica de Santa Fe. Dirige la maestría en teoría constitucional y derechos humanos de la Universidad del Litoral. Ha sido presidente del Instituto de Estudios Legislativos de la Federación Argentina del Colegio de Abogados y es miembro de la Academia Nacional de Ciencias Políticas y Morales, Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires y de la provincia de Córdoba. Ha recibido más de 10 premios y distinciones académicas y ha publicado más de 30 libros en auditoría, autoría y coautoría. Se ha desempeñado en distintos cargos de la función pública, siendo desde el año 2016 juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Señoras y señores, acto seguido y para el cierre de este seminario, la autonomía municipal a 25 años de la reforma constitucional de 1994, hace uso de la palabra el señor Ministro de la Corte Suprema de la Justicia de la Nación, doctor Horacio Rosati. Bueno, quiero en primer lugar agradecer profundamente la invitación de Findel y del Instituto de Federalismo de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba. La verdad que es muy grato compartir con ustedes y fundamentalmente con los queridos amigos de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional y especialistas en Derecho Municipal presentes porque estar aquí todos juntos, la verdad que es un motivo de una enorme satisfacción. Voy a hacer referencia a algunos tópicos dentro de los variados temas que uno podría recorrer en torno al federalismo y municipalismo en la reforma de 1994 con estas dos aclaraciones iniciales. En primer lugar, no he escuchado las intervenciones anteriores, por lo cual he preguntado antes de llegar aquí, tratando de no repetir lo que ya también seguramente se ha dicho y además lo han dicho las personas indicadas, con lo cual probablemente lo que yo diga no tenga la riqueza de lo que ha sido dicho con anterioridad. Pero sí el hecho de haber sido convencional constituyente en 1994 y bueno, haber sido intendente de mi ciudad en los años 90, entre el 95 y el 99, y ahora ser ministro de la Corte permite que uno pueda hacer referencias a la Constitución, a la jurisprudencia de la Corte y un poco también a la experiencia como convencional y como ex intendente. Lo primero que quiero decir es que, primero voy a fijar la hora, bueno, lo primero que quiero decir es que la reforma de 1994 estuvo precedida por un acuerdo político que se proyectó luego en una norma, en la ley de convocatoria a la reforma constitucional y después en el texto mismo de 1994. Se trató de un acuerdo político con una proyección jurídica y yo quiero defender explícitamente los acuerdos políticos en general y los acuerdos políticos en particular previos a una reforma constitucional. Me parece que la primera gran lección que nos deja el proceso reformista de 1994 es que mientras más temas sean sujetos al acuerdo y luego al escrutinio de los electores, tanto mejor. Y mientras menos simétricamente, mientras menos temas queden para tratar de modo absolutamente libre y sin ningún tipo de restricción por los convencionales constituyentes, mientras menos temas quedan mejor. Es probable que cuando se sanciona la primera constitución, la constitución fundante, en nuestro caso 1853-60, es probable que uno pensando en los padres fundadores, bueno, tenga una enorme confianza respecto de la vocación pública republicana y la imaginación y la prudencia de ellos. Pero cuando se trata de reformar una constitución, nosotros como convencionales no fuimos ni padres fundadores ni refundadores, fuimos a lo sumo bisnietos reformistas y está bien que no hayamos tenido tanto margen de acción como para innovar o para que se nos haya dado previo a la asunción a nuestros cargos un cheque en blanco para declararnos soberanos o para modificar de cualquier manera el texto que está destinado a regir por varias décadas en un país. Entonces, quiero reivindicar el acuerdo, quiero reivindicar el acuerdo previo, quiero reivindicar el acuerdo político previo. Quiero decir también que mientras más actores participan en este acuerdo político, mejor. Y mientras más conocidos sean los términos del acuerdo antes de la elección que va a consagrar a los convencionales, mejor. Si el pueblo sabe antes qué es lo que van a hacer los convencionales, está votando por un programa y no solamente por personas que después pueden tal vez hacer lo que ellas quieran. Me parece que este es un mensaje que... ¿Por qué lo digo hoy? Porque en 1994 fue objeto de mucha crítica el acuerdo político. El llamado Pacto de Olivos, se decía, además de menospreciarlo, se lo reducía a un tema de la reelección del presidente de ese momento. Yo creo que esto es muy importante. ¿Por qué? Porque va a haber procesos de reforma, lo sabido, pero puede haber más procesos de reforma constitucional en provincias argentinas o de sanción de cartas orgánicas en municipios. Entonces, mientras mayores acuerdos existan entre los distintos actores políticos y sociales previo a llegar a la reforma, me parece a mí, tanto mayor legitimidad va a tener esa modificación, cuanto con mayor énfasis va a poder ser defendida esa reforma. Porque todos estamos dispuestos a defender aquello en lo que hemos participado y no tan dispuestos a defender aquello que nos es dado de alguna manera y sobre lo que no tenemos mucha referencia. De modo que volveré sobre esto al final a hacer alguna consideración política, pero quería decir que tomo como un valor en 1994 el acuerdo, el acuerdo político. Y si ustedes quieren un paso más todavía, diría que nunca antes de 1994 y tampoco después, hubo un acuerdo político tan amplio donde estaban representados todos los sectores, todos los sectores políticos del momento. Esto no ocurrió en 1853 por razones obvias, el sistema, digamos, podríamos hablar de democracia en un sentido más que incipiente, ustedes lo saben, la característica de los representantes en ese momento de los pueblos o de las provincias argentinas. Tampoco en 1860. Las reformas importantes en el siglo XX, 1949, fueron reformas que dejaron satisfechas a la mitad del país y a la otra mitad no. Después, al volver a la constitución originaria de 1853-60, también el otro sector del país se sintió satisfecho y dejó de alguna forma insatisfecho a la otra mitad del país. Recién en 1994 tuvimos todos los sectores representados y esto explica que la constitución haya sido jurada por 303 convencionales constituyentes en Concepción del Uruguay. Vayamos al texto. Algunos aspectos, algunos aspectos que me parece que pueden ser relevantes del texto, porque recordemos, nosotros no podíamos reformar ninguno de los primeros 35 artículos. Y es cierto que muchos de los artículos que reformamos e incluimos inciden sobre los primeros 35, de tal forma que hay que buscar una coordinación entre lo viejo que no se podía tocar y lo nuevo. Y a veces hay que hacer un esfuerzo para interpretarlo porque no surge tan claro. Si nosotros, con Antonio estuvimos en la comisión de redacción, si nosotros hubiéramos podido, por lo menos, actualizar los primeros 35 artículos, a lo mejor algunas cuestiones interpretativas hubieran podido ser resueltas antes que ahora, pero no lo podíamos hacer. No lo podíamos hacer. Entonces hay varios temas donde yo he escuchado y he leído, o sea, he dicho, bueno, pero esto cómo lo debemos interpretar. Esto no confronta, estas cláusulas no confrontan con la primera parte de la Constitución. Y hay varios ejemplos. Yo voy a, lo que me dé el tiempo, lo voy a tratar de desarrollar. En primer lugar, el artículo 5 y el artículo 6, que hablan de un federalismo más bien dual, Estado Nacional y Provincia, ¿verdad? Ahora, también se cita a los municipios, porque hay que asegurar el régimen municipal por parte de las provincias y la garantía federal del artículo 6, si no se puede, lógicamente, intervenir la provincia. Bueno, teníamos dos actores, dos actores principales, el Estado Nacional y las provincias. Después de la reforma del 94, tenemos cuatro actores principales, inexorables. El Estado Nacional, las provincias, los municipios de provincia, que ahora queda claro que son autónomos, artículo 123, es decir, el 123 viene a calificar, a complementar, de alguna forma, el artículo 5, y la ciudad autónoma de Buenos Aires, que tenía un estatus fuertemente diferente antes, artículo 129. Entonces, nuestro federalismo ya no es dual, es un federalismo con cuatro sujetos inexorables, y además se le agrega la región como posibilidad. Quinto sujeto, que puede estar o puede no estar, con la siguiente aclaración, que surge del propio texto reformado, o de la propia cláusula incorporada, que para la conformación de las regiones, el impulso tiene que venir de las provincias. No es el Estado Nacional el que puede cuadricular nuestro Estado y decir, vos provincia tal, perteneces a tal región. No, el impulso debe provenir para el desarrollo económico y social de las propias provincias argentinas. ¿Pueden pertenecer a más de una región? Por supuesto que sí. Ahí, ahí, a lo mejor, alguien podría decir, ¿por qué no se previó que en vez de que toda la provincia entera forme parte de una región, no prever regiones basadas en cuencas, basadas en identidades culturales, donde a lo mejor, a lo mejor, el perímetro de la región no coincidiría exactamente con la sumatoria de perímetros de provincias argentinas. Pero bueno, esa fue la opción que se planteó. Lo importante es que una provincia puede pertenecer a más de una región y que es la provincia la que tiene el impulso para generar esa región. Entonces, esa región. Entonces, el artículo 123, municipios autónomos, el artículo 129, ciudad autónoma de Buenos Aires, con un estatus especial, vienen a agregarse al Estado Nacional y a las provincias como sujetos inexorables del federalismo argentino y queda un sujeto probable que es la región. Otro tema que a veces suscita confrontación, distintas interpretaciones, es el tema vinculado al medio ambiente. Y fundamentalmente, se suele decir, no es incompatible el 124, última parte, cuando dice que el dominio originario de los recursos naturales le pertenece a las provincias, y el 41 de la Constitución, que habla sobre cómo deben administrarse los recursos naturales. Entonces, insisto, estas dos cláusulas son dos cláusulas nuevas, por lo cual no hay una confrontación estricta entre lo viejo y lo nuevo, pero sí hay una necesidad de interpretar una cláusula que está en una parte de la Constitución, en la parte orgánica, por decirlo de alguna forma, la vieja usanza, con otra cláusula que está en la parte dogmática de la Constitución. Bueno, ahí no hay ninguna contradicción. Una cosa es el dominio y otra cosa es la jurisdicción. Una cosa es la titularidad, la titularidad es de las provincias, no hay duda, sobre los recursos naturales. Eso no significa que no pueda haber una explotación basada en una estrategia nacional de determinados recursos, sean renovables o no renovables, o con la característica que ustedes crean. Ahí sí, cuando hablamos de la explotación de los recursos, cuando hablamos de la utilización de los recursos naturales, no estamos hablando del dominio, estamos hablando no de una relación con las cosas, sino de un conjunto de relaciones, como decía Pedro Frías, no de sujeto-objeto, sino de relaciones, y ahí cobra vigencia el artículo 41. Y ahí tenemos un reparto de competencias muy peculiar, porque no existía antes de 1994 esto de presupuestos mínimos y presupuestos complementarios. Los presupuestos básicos, que son presupuestos mínimos, los fija el Estado Nacional, y los presupuestos complementarios, las provincias. Antes teníamos solamente la competencia concurrente del hoy 75, inciso 18, y teníamos esta competencia desdoblada del hoy 75, inciso 12, código de fondo para el Estado Nacional, códigos procesales para las provincias. Ahora tenemos otra forma de complementariedad, que es la mitad del vaso, una parte del vaso, no la mitad, la llena, la parte, digamos, básica, la de abajo, el Estado Nacional, y el resto, las provincias. ¿Pueden las provincias, sí o los municipios, discutir los presupuestos básicos que establezca el Estado Nacional a través de ley? Sí, sí pueden, pueden, por una cuestión de razonabilidad, es decir, si los presupuestos básicos son exorbitantes, son exagerados, son irrazonables, sí puede haber un cuestionamiento, incluso del municipio, y por supuesto, de la provincia involucrada. Los presupuestos mínimos no solamente se refieren a cuestiones materiales, también los presupuestos mínimos pueden ser dados en materia educativa e informativa, porque recordemos que la información ambiental, la educación ambiental, son también cometidos conjuntos entre nación y provincias. Es decir, por un lado el dominio y por otro lado la jurisdicción. Por un lado, quién es el titular y por otro lado, cómo podemos explotar esto. Y digamos más sobre esta cláusula, que es muy rica la del artículo 41. Habla de desarrollo sustentable. Desarrollo sustentable. Quiere decir, no queremos que nuestro país sea un gran monumento natural, donde nadie toque nada, porque cualquier cosa que toquemos significaría alterar el equilibrio de la naturaleza. Pero tampoco queremos una utilización que sea irracional, que impida a las futuras generaciones tener el mismo capital ambiental que se tiene en la actualidad. De modo que aquí también tenemos una pauta fundamental donde la Constitución, además de que ya hablaba en el preámbulo, aquí habla de los que todavía no están, pero van a venir en sucesivas generaciones. Creo que en ese sentido la cláusula es muy rica. Y el desarrollo sustentable supone crecimiento, pero no de cualquier manera, y no a expensas del capital ambiental. Creo que hay una concepción humanista donde claramente el ser humano, el hombre, digamos, es un administrador y no es el dueño de la naturaleza. No puede tener una relación de sujeto a objeto con la naturaleza. Él forma parte de algo que lo trasciende. Lo trasciende desde el punto de vista material en el presente como que lo trasciende desde el punto de vista temporal hacia el futuro. Creo que esto es una definición importante que provincias y municipios, además del Estado Nacional, tienen que tener muy presente. Otra coordinación necesaria que hay que hacer porque hay una cláusula que ha sido incorporada en 1994 que incide sobre cláusulas preexistentes, sobre esto yo me he referido ya en varias ocasiones, es el tema de la relación entre el derecho argentino que se abre al orden internacional y el derecho nacional, provincial y municipal. Porque aquí tenemos el 75, inciso 22 que habla de los tratados y el 31 que ha hablado y no se podía tocar de la ley suprema de la nación. Recordemos que el 31 es el que dice la constitución, las leyes del congreso, los tratados elevados con potencias extranjeras constituyen la ley suprema de la nación. Las provincias tienen que seguir esta jerarquía, respetar esta jerarquía. Muy bien. ¿Cómo se insertan los tratados? Algo que hasta 1994 era muy discutido, si estaban abajo, en el mismo lugar o arriba de las leyes del congreso. 75, inciso 22, primer párrafo, todos los tratados refieran a cualquier tema, están por sobre la ley. Todos. Segundo párrafo del inciso 22, hay tratados sobre derechos humanos que prevalecen sobre los tratados que no refieren a derechos humanos. ¿Pueden confrontar un tratado que no rige derechos humanos con uno que rige derechos humanos? Bueno, parece difícil encontrar un ejemplo, pero se puede encontrar un ejemplo. Un tratado de límites puede tener alguna incidencia en materia ambiental y entonces ahí podemos tener el tratado inicialmente que no refiere a derechos humanos que confronta con uno que refiere a derechos humanos. Pero además sabemos que los tratados sobre derechos humanos pueden tener jerarquía constitucional o no pueden tener jerarquía constitucional. Con lo cual, los tratados que tienen jerarquía constitucional sobre derechos humanos prevalecen sobre los tratados sobre derechos humanos que no tienen jerarquía constitucional, estos dos prevalecen sobre los tratados que no refieren a derechos humanos y los tres prevalecen sobre las leyes del Congreso de la Nación. Los tratados que tienen jerarquía constitucional a su vez para complicar esto pueden ser los de dos tipos o los que están en el inciso 22 o los que vengan después. previsión que está incorporada en el inciso 22 en el sentido en que después por un sistema de incorporación y de egreso también de los tratados digámoslo de egreso del sistema jurídico argentino por medio del poder constituido digamos del Congreso de la Nación con mayorías especiales un tratado puede ingresar tomar jerarquía constitucional bajar de la jerarquía constitucional o irse o sea que ahí hay un reenvío hay una parte flexible móvil de la constitución en cualquier caso todos estos tratados todos estos tratados no contradicen ninguna ningún artículo a la primera parte de la constitución y los derechos incorporados en esos tratados deben ser tenidos como complementarios de los derechos que están reconocidos en el resto de la constitución de modo que ahí hablamos de una complementariedad si deben ser complementarios no deben confrontar y en caso de confrontación prevalece la primera parte de la constitución que insisto no podíamos tocar y en cuya trama está el artículo 27 que es el que nos permite hablar de un margen de apreciación nacional para incorporar una cláusula o una interpretación de un tratado internacional a nuestro orden jurídico nacional sin que esto sea digamos confronte con nuestros principios de derecho público como dice el artículo 27 margen de apreciación nacional que la corte lo ha utilizado en el caso Fontevecchia así como la corte remitiéndonos al tema anterior respecto del estatus de la ciudad de Buenos Aires ha dicho que tiene un estatus especial que aunque deje de ser capital del país igual tendrá ese estatus igual tendrá tres senadores etcétera etcétera que no vuelve a la provincia de Buenos Aires y que es una ciudad que se integra de modo directo a la confederación argentina artículo 129 la corte lo dijo en el caso Bazán recientemente o sea si hubiéramos podido reescribir el artículo 31 cosa que no podíamos hacer habríamos dicho esta constitución coma los tratados sobre derechos humanos con jerarquía constitucional coma los tratados sobre derechos humanos sin jerarquía constitucional coma el resto de los tratados internacionales y las leyes del Congreso de la Nación coma en ese orden conforman la ley suprema de la Nación una de las consecuencias que surge de esta gradación de este orden piramidal jerárquico es que en mi criterio no hay un control de convencionalidad por fuera del control de constitucionalidad uno cuando hace el control de constitucionalidad analiza la constitución si hay tratados que pueden incidir o no si hay leyes que pueden incidir si hay decretos etcétera no es un control que está por afuera del control de constitucionalidad así como no hay con perdón de la expresión un control de decretalidad que uno no ve si el decreto tampoco hay un control a mi juicio de convencionalidad que vaya por afuera de este orden jerárquico donde uno va viendo los distintos estamentos si tienen algo que decir respecto de un tema concreto que se lleva a un estrado judicial el derecho de propiedad ha sido impactado en sus caracteres clásicos por la reforma constitucional del 94 teníamos el artículo 14 teníamos el artículo 17 que siguen estando que no podían ser tocados la propiedad es inviolable bueno yo creo que hay que leer con mucha atención por supuesto que seguimos en un sistema capitalista eso no hay duda de eso no hay duda un capitalismo con alguna adjetivación un capitalismo humanizado me parece que hay que leer con mucha atención el inciso 19 del artículo 75 y vincularlo con el 14 y el 17 y concordantes ¿verdad? porque ahí se habla de desarrollo humano desarrollo no es lo mismo que crecimiento hasta hace 25 o 30 años se hablaba de crecimiento los países o las personas se medían en su crecimiento por el PBI el producto bruto interno por el PBI per cápita hoy hablamos de desarrollo la economía es un factor la educación es otra la salud es otra y podríamos agregarle la calidad institucional es otra cuando hablamos de desarrollo no solamente hablamos de PBI hablamos de estos otros tres factores muy pero muy relevantes Naciones Unidas integra estos tres creo que podríamos agregarle calidad institucional entonces un concepto mucho más rico y que está subordinando la economía si ustedes quieren a la política porque a renglón seguido se habla de un crecimiento con justicia social quiere decir que ahí estamos hablando porque reconocemos el derecho de propiedad del capitalismo como sistema de acumulación pero también del rol del Estado como redistribuidor entonces ahí tenemos no son palabras que yo digo porque porque se me ocurre decir están en la palabra justicia social si alguien se escandaliza está en la constitución ¿no es cierto? así se lo dice se dice además de una economía que no tenga en cuenta la especulación sino se habla del desarrollo y esto me parece también a mí muy importante se habla de la generación de mano de obra y se habla de la defensa del valor de la moneda todo esto está en la constitución esto es son las bases de un verdadero programa entonces podrán tomarse muchas medidas económicas y todas ellas ser constitucionales conforme al criterio ideológico a las necesidades del momento pero estamos hablando que todas estas medidas deben insertarse dentro de un cuadrante que habla de capitalismo humanizado 75 y 19 en su vinculación en su vinculación con el 14 y el 17 como cláusulas tradicionales del respeto al derecho de propiedad para ir a un sistema que no sea capitalista hay que reformar la constitución o la revolución ¿no es cierto? que la revolución digamos no seguía por las normas nadie hace la reforma revolucionaria porque esto es contradictorio o hace la revolución o hace la reforma si hace la reforma tiene que seguir el procedimiento que establece la constitución entonces está claro que nuestro sistema es capitalista quien propone algo que no sea de alguna forma capitalista digamos está fuera de la constitución y quien plantea un capitalismo deshumanizado está fuera de la constitución también porque está fuera del inciso 19 del artículo 75 algunas otras consideraciones que pueden surgir de el balance entre cláusulas constitucionales preexistentes y cláusulas reformadas qué quiere decir cómo debemos interpretar el artículo 123 en lo atinente al régimen municipal yo sé que acá ya se habrá hablado mucho y muy bien de este tema solamente quiero formular algún aporte y la verdad que me parece magnífico recién el colega me estaba diciendo que se ha hablado acá y el doctor lo ha desarrollado el doctor Cravacuori ha desarrollado el tema de la medición de los niveles de autonomía en los municipios argentinos ¿no es cierto? así es podemos medir podemos cuantificar sin haberlo sin haberlo escuchado o sea que me va a encantar leer ese trabajo ¿podemos medir podemos cuantificar algo que en principio pareciera inasible difícil de atrapar como para poder este cuantificarlo yo creo que sí yo creo que sí ¿no es cierto? yo creo que hay un más hay un menos en todo esto y por eso la constitución dice que así como la autonomía municipal es una cuestión ya de la constitución nacional el alcance y contenidos de esa autonomía es una cuestión del derecho constitucional provincial la verdad debimos haber dicho contenido y alcance no alcance y contenidos porque primero está el contenido después el alcance más o menos de ese contenido pero bueno salió así este hay muchas hay muchas fallas en la redacción de la de la constitución siempre cuento una anécdota y de paso hacemos un matizamos esto con algunas anécdotas de la reforma en la comisión de redacción nosotros recibíamos los despachos de las distintas comisiones esto se manejaba como el congreso es decir que por distintos temas había comisiones ¿verdad? las comisiones tenían autoridades y tenían miembros integrantes que eran convencionales emitían un despacho el despacho se llevaba después a la comisión de redacción y la comisión de redacción lo no quiero decir lo perfilaba una expresión medio actual ¿no? lo reperfilaba a veces es difícil hacerlo bueno a mí me tocó una vez el presidente de la comisión de no me acuerdo se llamaba cultura y no sé qué otras me trae el despacho que había votado la comisión nueve páginas un inciso nueve páginas entonces yo le digo a esta persona que no era abogada un gran digamos un artista un gran artista y además un hombre con mucho sentido común pero mirá en derecho la forma de gobierno la decimos en dos renglones en el artículo primero no podemos poner nueve carillas pero no que esto que lo otro se había votado por ejemplo que se debía evitar el cierre de los teatros de la calle corrientes en la constitución se imaginan ustedes entonces no mirá esto no esto no esto no esto no esto tampoco esto menos bueno después de una discusión a los tres días vuelve cuatro carillas cuatro carillas no 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 podemos tenemos que además de esta terminología que son los espacios audiovisuales claro nosotros en nuestra ignorancia de abogado 1994 esto que es un teatro un cine que quiere decir estos espacios no porque bueno la verdad que tenía razón él por supuesto porque era un tema que él manejaba bueno dos tres cuatro veces hasta que quedó lo que quedó del inciso 19 del artículo 75 por ahí a nosotros nos dicen che que largo el inciso 19 y yo digo si hubieras estado ahí este pareció muy corto a nosotros nos pareció muy corto así teníamos que lidiar muchas veces con los textos que venían ¿cierto? entonces y así bueno también este el inciso 22 tal vez lo hubiéramos podido hacer un poco más entendible y no tener que estar explicando esto del 31 de cómo lo ponemos tendríamos que haber dicho los tratados son de cuatro tipos estos prevalecen los otros y listo ¿no? más fácil pero bueno eran muchas manos de gente muy capaz muy capaz de todos los partidos políticos y además era un tiempo muy escaso dentro del cual había que tomar todos los temas bueno me fui no me acuerdo por qué hice este corte pero si no vuelvo con otro tema bueno sí nos fuimos todos o sea que puedo volver a cualquier lugar si nos fuimos todos bueno esta forma de complementación que hace la constitución entre nación y provincias y municipios no me quiero olvidar del 75 inciso 30 también una cláusula interesante porque vuelve a ser una complementación entre las facultades el ejercicio del poder de policía el poder tributario de municipios y provincias en esos enclaves que eran enclaves donde nadie podía entrar ni siquiera para cortar el yuyo yo que fui intendente lo vivía eso me prohibían cortar el yuyo los vecinos decían pero mire y bueno son las vías del ferrocarril no puedo hacer nada a veces tenía a la noche que entrar en la oscuridad cortar el yuyo y al otro día parecía como un milagro que el yuyo estuviera cortado porque no se podía entrar a la jurisdicción federal algo de esto algo de esto pasaba con la ciudad de Buenos Aires y yo digo cuando el 129 dice que la ciudad de Buenos Aires tiene un estatus autónomo y habla de los tres poderes y a veces digo un poco consorna teníamos que ser los provincianos los que dijéramos esto teníamos que ser los provincianos los que dijéramos no ustedes primero son ciudad y después eventualmente accesoriamente son capital la ciudad de Buenos Aires es para los porteños predominantemente después hay edificios federales como lo hay en mi ciudad en mi ciudad también hay justicia federal hay banco nación hay banco hipotecario etcétera nada más que en la ciudad de Buenos Aires sabemos hay muchas más cosas pero tomar a la ciudad de Buenos Aires como un territorio federalizado donde el presidente de la nación designaba al intendente donde la legislatura local era el congreso de la nación a nosotros nos parecía escandaloso donde la seguridad y la justicia eran nacionales y de paso la pagamos todos los provincianos entre paréntesis también para nosotros era escandaloso es muy difícil para un profesor de derecho público provincial y acá hay muchos explicar cómo funciona la justicia de la ciudad de Buenos Aires es muy difícil para un provinciano porque usted explica y dice no pero acá tenemos claro el provinciano tiene la federal y la provincial no hay más y después tiene claro lo que es la justicia municipal pero acá la justicia nacional viene a es un ingrediente distinto porque los jueces los aprueba el congreso los propone el presidente la verdad que es difícil de entender para un provinciano bueno en concreto quedó muy claro que la ciudad de Buenos Aires es ciudad como cualquiera de las ciudades argentinas autónoma por lo tanto con tres poderes representativos propios y que como es capital federal mientras siga siendo capital ojo que es capital por ley no por la constitución pero su estatus está en la constitución y no en la ley y es más fácil reformar una ley que la constitución mientras siga siendo capital bueno se van a proteger los intereses federales de una determinada manera a través de una ley no es cierto del congreso iba a pasar y pasó a veces las normas del estatuto o constitución de la ciudad de Buenos Aires confrontan con la ley de defensa de intereses federales en la ciudad de Buenos Aires tema puerto tema seguridad tema justicia hay varias cuestiones que confrontan no es cierto y bueno están para ser interpretadas por los tribunales judiciales voy con más o menos me gustaría preguntas después si puede ser así lo hacemos esto bien dinámico quiero volver al tema político de la reforma del 94 para decir dos o tres cosas la primera es que algunas cosas se aplicaron algunas cláusulas anduvieron bien otras más o menos otras no anduvieron otras no arrancaron y tenemos que preguntarnos por qué por qué seguramente si habló Antonio habrá dicho en gran medida por qué habrá marcados no es cierto Antonio por lo menos no sé si dijiste esto que hay muchas leyes pendientes son no menos de 25 las leyes que nos debe el congreso no lo dije lo digo en este momento es decir que es muy difícil de calificar lo que nos ha pasado que el congreso de la nación a 25 años nos deba más de 25 leyes en 22 puntos que en el libro este publicado que puse en manos del doctor Cravaco las he especificado pero con mucho detalle cometí un error al darle la palabra a Antonio grave error pero pero lo interrumpí o sea no pude evitar la propaganda su libro pero después vería el ejercicio profesional ese lo cortamos ese lo cortamos bueno Antonio ha explicado con detalle en el trazo de lo escuchado todas las leyes que debe el congreso empezando por la de coparticipación este todas las leyes que debe es decir hay cuestiones en las que no es que falló el convencional es que el congreso no estuvo a la altura y no está a la altura en ocasiones el congreso sancionó leyes y algunas leyes de dudosa constitucionalidad bueno de hecho algunas han sido declaradas inconstitucionales por ejemplo el consejo de la magistratura para dar un ejemplo ¿no? en ocasiones hay cláusulas que se cumplieron y se cumplieron bien eso que el presidente dura cuatro años bueno que puede ser reelecto bueno que los senadores no duran nueve sino seis que que hay tres sino dos que dos representan la mayoría y uno la minoría pues se cumplió hay muchas cosas que se cumplieron en otras está claro que con la norma sola no basta en otras hay que aprender que a veces el derecho da un paso adelante y después viene la costumbre ¿no? pero en general el derecho tiene que el derecho viene un paso atrás en general de la costumbre son los momentos estelares del derecho ¿no? cuando dice todos somos iguales ante la ley y antes no éramos iguales y qué sé yo la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano un momento estelar del derecho donde somos todos ciudadanos a partir de mañana y es muy impactante pero si no uno dice tengo el derecho a la felicidad y por eso no soy feliz al día siguiente ¿no es cierto? decir el derecho bueno yo recuerdo siempre y cito el caso de la ley San Espeña que de paso digamos las notas de la ley San Espeña se constitucionalizaron con la reforma del 94 pero cuando sale la ley San Espeña una conquista importante ¿no es cierto? el voto universal obligatorio secreto igualitario etcétera San Espeña dice creamos el sufragio nos falta crear el sufragante es decir estaba diciendo la norma la tenemos pero falta la costumbre falta la tradición falta la aplicación falta la vocación por verbalizar esta norma en algunos casos nosotros incorporamos cláusulas que después nunca se aplicaron por falta de cultura política por ejemplo la consulta popular en los últimos 25 años nunca hubo un tema que ameritara la consulta al pueblo nunca hubo un tema digo yo a nadie se le ocurrió nunca consultar al pueblo y bueno pareciera que sí que hubo temas y no se consultó al pueblo entonces eso no tiene que ver con la norma eso tiene que ver con otros aspectos que me parece que son más relevantes y hablando de cultura política yo no soy un viudo o una viuda de la constitución no defiendo a ultranza de la reforma del 94 quiero decir no defiendo a ultranza la reforma del 94 me parece que bueno es por supuesto una obra perfectible opinable pero cuando se habla de la reforma de reformar hoy la reforma del 94 siempre pienso de que ¿por qué no cumplimos lo reformado en vez de intentar reformar lo no cumplido que es una tradición típicamente argentina? es decir como no la cumplo y no la quiero cumplir entonces la reformo cuando en realidad lo que debemos hacer es cumplirla después si no nos gusta la reformamos la reformamos pero me parece que estas cosas que ya vienen de antes de mucho tiempo antes pensemos en el juicio por jurados y damos la vuelta y damos la vuelta pero el juicio por jurados a nivel nacional a nivel federal no está está por supuesto como no podía ser de otra manera en algunas provincias argentinas que siempre se anticipan y siempre van más adelante que en el ámbito nacional entonces hay cuestiones que tienen que ver con la cultura jurídica y luego si me permiten una referencia muy actual hoy se habla y se palpa el tema de la grieta de la división ¿cierto? del enfrentamiento porque hay visiones ideológicas distintas porque estamos en una situación crítica yo los invito no hay que estudiar mucho historia para hay que haber vivido un poco en el país a remontarnos a 1994 habían pasado no más de 10 años de la vuelta a la democracia no los años que pasaron hasta ahora o sea era más difícil había habido intentos de subversión del orden constitucional cosa que hoy nos parece algo propio en los libros de historia pero en ese momento no era así hoy hablamos de crisis económica había pasado la hiperinflación habíamos es decir la situación era muy crítica más crítica en términos institucionales y probablemente económicos que hoy y sin embargo hubo vocación por acordar la política por sobre los intereses mezquinos hay que mirar ese hecho que nosotros la verdad en ese momento tal vez no lo valoramos tanto porque nos parecía que bueno era lo que correspondía pero mirado hoy que todo el arco político argentino se haya puesto de acuerdo ni más ni menos que para reformar una norma que es la carta de navegación de toda la población me parece que es un es un dato es un ejemplo a seguir entonces si pudimos vencer la grieta 25 años atrás como no la vamos a poder vencer ahora cuando las dificultades ni siquiera se le parecen en tamaño y en gravedad a las que tuvimos en ese momento bueno muchas gracias y si hay preguntas con todo gusto tras la disertación de nuestro señor ministro y con su consentimiento vamos a invitar a los presentes que quieran formular alguna pregunta nuestra asistente acercará el micrófono por favor si van levantando la mano alguno que quiera formular alguna pregunta señor ministro con todo gusto muy bien como bonaerense por adopción y santafesino como el ministro nada como un aporte y primero la verdad que brillante la exposición más que preguntas pero si voy casi siempre a youtube a ver los discursos de la convención gracias a Dios ahora con las tecnologías y me trajo a la memoria recién en su exposición un discurso de Alfonsín reivindicando la cuestión del pacto por sobre una exposición anterior cuando se está conformando recién la exposición de Chacho Álvarez y los exponentes de esa convención creo que la otra vez se hizo un homenaje en Santa Fe que es muy importante reivindicar porque creo que todos compartimos su charla y su final me pareció apoteótico en el sentido de creo que también había grandes líderes como el presidente de ese momento como el presidente que se había ido en ese momento el doctor Alfonsín bueno un emergente como era Chacho Álvarez Carrió pero también participó Bussi de esa convención Aldo Rico es decir entonces había fue impresionante nada mi pregunta iba a ser en sentido pero creo que fue respondida sobremanera en su alocución en el sentido de si hacía falta una nueva reforma o no pero creo que fue contestada en el sentido de decir cumplamos con lo que no está la verdad que yo siempre hacía hincapié en que faltaba el tema de la coparticipación pero falta un montón de cosas más le voy a pedir a Romina que me mande el documento porque también lo vamos a leer así que nada agradecerle por la exposición déjeme darle un dato anecdótico personal personalísimo digamos era muy joven en ese momento uno de los más jovencitos digamos de la convención y por una diría Borges por una suma de malentendidos terminé siendo vicepresidente del bloque mayoritario con lo cual me tocó interactuar mucho con las principales figuras en especial con el doctor Alfonsín que yo pienso que fue la figura más relevante de la convención porque el presidente de la convención Eduardo Menem lo manejó con mucha elegancia con mucha finura con mucha cintura todos quedaron conformes pero Alfonsín adentro de la convención que era uno de los primeros que llegaba y el último que se iba él ayudaba a todos a que la convención siguiera adelante yo recuerdo una siesta estábamos muy pocos no presidía Eduardo Menem me parece que presidía Pierri en ese momento de la convención tres de la tarde estaba haciendo uso de la palabra un convencional del justicialismo de mi provincia y bueno estaba hablando no me acuerdo bien de qué tema y en un momento hace referencia a un episodio histórico argentino del avión negro y que el radicalismo se había opuesto a Arturo Illia y entonces empezó una situación de indignación y de clima recuerdo que Jaroslaski que fue también estaba con una especie de bastón y bueno se paró y iba o sea iba a haber escenas de pugilato y yo presidía en ese momento el bloque justicialista y Alfonsín el radical entonces yo dije qué hago éramos muy pocos los que estábamos ahí porque bueno la siesta todavía en Santa Fe y se acerca Alfonsín y me dice vea doctor pida un cuarto intermedio porque esto se va de las manos bueno pedí el cuarto intermedio se dio el cuarto intermedio después vinieron gente más experimentada Antonio Cafiero creo que estaba Dordualde también varios más nos juntamos conversamos qué quiero decir con esto que él estaba atento y decía habría que hacer esto habría que hacer lo otro qué le parece siempre qué le parece cómo lo ve y la verdad es que yo no tenía experiencia parlamentaria alguna ninguna y bueno así así nos manejábamos en esa convención como usted bien dice estaba estaba rico estaba Aldo Rico y Alfonsín estaban a 10 metros este muy poco tiempo muy poco tiempo este todos los bloques yo le digo frente grande frente grande era o frente frente grande era un seleccionado era un seleccionado o sea Fernández Mejide Ibarra este Zaffaroni Puigros bueno Aullero que era el presidente del bloque extraordinario cualquier Barcesat cualquiera que hablara este tenía tenía cosas para decir todos los bloques tenían también en el caso de Bussi López de Zavalía ¿verdad? un gran jurista cada uno con su con su idea Álvaro Yogaray cada uno con su idea ¿no es cierto? pero la verdad por eso hay que reivindicar que estábamos todos ahí absolutamente todos absolutamente todos entonces este me parece que eso hay que reivindicarlo porque parece que fuera que fuera de otro planeta que no se pudiera hacer en la Argentina ¿cómo no se va a poder hacer en la Argentina? y el homenaje permanente y renovado Raúl Alfonsín que fue una figura consular y de paso le cuento también pequeña desde Alfonsín una una tarde él tenía el despacho en el primer piso de la de la facultad de Derecho y bueno estábamos hablando para unas cosas que se trataban en labor parlamentaria al día siguiente y bueno estábamos ahí conversando yo tenía que ganar de preguntarle varias cosas y una le digo doctor ¿qué pasó con el tema del traslado de la capital? recordemos que él había impulsado la ley en la que se traslada la capital Viedma y Carmen de Patagones y me dice vea doctor yo me equivoqué ahí el día siguiente que salió la ley tendría que haber agarrado el sillón el sillón de Rivadavia y el escritorio de Rivadavia ha tomado un avión y lo pongo en la mitad de la plaza de Viedma y digo acá está la capital de la república le digo a mis ministros que renten un hotel un hostal lo que haya en el lugar se instalan ahí me dejé atrapar por las citaciones para hacer el edificio después vino la crisis económica y no lo pudo hacer una enorme elección política hay veces que el tren pasa una sola vez hay que tomarlo bueno pasa dos veces y él me dijo yo me arrepiento tanto de esto porque yo tenía el poder político para hacerlo en ese momento de todas estas cosas hablábamos entre mate y mate entre que a la noche a la noche se decía por ejemplo algunos volvían a Buenos Aires los fines de semana y aunque fueran de otro partido decían vos me podés llevar en el auto sí me acuerdo la gente del frente grande que paraba en un hotel en un hotel menos que discreto diría yo que estaba cerca de la terminal de ómnibus medio un peringundín pero bueno con el bolsito lo veía Chacho Álvarez por ejemplo es decir había un clima de mucha camaradería había un clima de mucho afecto hubo momentos muy tensos fundamentalmente al principio cuando se habló del núcleo de coincidencias básicas de la forma de votar una vez que esto se destrabó después la verdad que el debate fluyó y fue muy interesante y como el otro día lo escuchábamos a Eduardo Menem también 80 mujeres en la convención que para esa época sobre 305 cuando solamente había habido 4 en la historia argentina 4 mujeres en la convención del 57 y antes ninguna de modo que me parece que son todos elementos que deberíamos reivindicar en este momento argentino ¿alguna otra persona que desee formular alguna pregunta? acercamos el micrófono por favor ¿qué tal? buenas tardes bueno ya nos saludamos soy Mauricio Abico intendente de Pueblo Belgrano Entre Ríos bueno antes de todo agradecerle por esta explicación sencilla y clara de todos estos puntos de la reforma pero mi pregunta era usted como convencional constituyente que la vivió ¿no? ¿cuál fue el quiebre positivamente que en ese momento hubo la madurez política para decir esto que usted está diciendo que nosotros actualmente deberíamos reivindicar que es el consenso el diálogo entre todos los actores entre todos los partidos ¿qué pasa con respecto a hoy? ¿qué pasaba en ese momento? ¿cuál fue el quiebre positivamente para que eso pase? ¿me explico? bueno había liderazgos muy definidos eso es importante había convicciones muy firmes eso es muy importante en 1994 digamos esto de de que sea todo light y que eso no funcionaba era un mundo tan distinto mire le quiero decir un dato tres cuatro personas habrán tenido celulares en ese momento era el ladrillo me acuerdo la imagen de Alfonsín con el ladrillo acá ¿no es cierto? no teníamos celulares no teníamos celular hay que imaginar un mundo sin celulares bueno esa fue la convención del 94 con lo cual lo que hacíamos era estudiar todo el día estudiar conversar entre nosotros ver tu proyecto ver el otro ver el mío estábamos como aislados parece que fuera el siglo XVI no había celulares y el celular se usaba obviamente no tenía imagen recuerdan lo que era el ladrillo para hablar por teléfono para hablar imposible que alguien hablara por teléfono en la mitad de la sesión imposible o sea todas esas cosas hacían que estuviéramos mucho más concentrados nosotros más concentrados en la labor y además había un deseo enorme de salir de ese momento tan complejo y tan difícil ¿no es cierto? que ojalá ojalá se repita ojalá se repita ahora ¿no es cierto? con todos los actores con todos los actores porque miren si hubiera funcionado un criterio discriminatorio algunos actores no hubieran podido estar en la convención y estaban todos y hablaba Aldo Rico y se lo escuchaba con respeto y uno es decir el que hablaba se lo escuchaba con respeto entonces éramos argentinos tampoco es que éramos extraterrestres me parece que no es tan complicado cuando se pone el caballo delante del carro el interés general y después lo otro y eso explica también la vigencia de 25 años de la reforma donde reformas que se iban dando y nunca duraban demasiado ¿no? o sea que evolucionamos políticamente sí sí, sin duda pero podemos evolucionar ¿no? esto así como fuimos para atrás podemos ir para adelante yo tengo mucha confianza que podemos ir para adelante con cualquier gobierno parece que ya estamos en una situación como para para mejorar ¿alguien más para hacer alguna pregunta? que levante la mano por favor así por favor allá bien bueno Sergio Ilari sí director de la maestría en gobierno local de la Universidad Nacional de Quilmes salgo un poco de tema pero retomando lo que una de las conclusiones del panel anterior que fue por lo menos que yo saco ¿no? respecto de la deuda pendiente en los términos de autonomía municipal o sea ¿no? tenemos todavía una deuda muy importante con muchas provincias para que se llegue a lograr la autonomía algo tan básico como la autonomía municipal quería saber cuál es su idea de o su prospectiva respecto de cómo avanzar en esta temática para que pronto podamos acercarnos un poco a a este ideal que parece ya imposible de lograr bueno yo veo varias aristas ¿no es cierto? digamos una es la política otra es la estrictamente jurídico institucional otra es la económica todas muy relevantes ¿no? todas muy relevantes en términos políticos siempre hay que analizar un panorama que en el caso del federalismo argentino es es complejo es heterogéneo ¿no? si ustedes me dicen provincia de Buenos Aires es una realidad que es muy difícil de parangonar con otra pues la provincia de Buenos Aires es como que es como que son tres provincias juntas en el sentido en que la realidad del conurbano la realidad de las grandes ciudades que no están en el conurbano se va a blanca por decir y la realidad rural ¿no? que es más parecida a otras provincias argentinas entonces con todo con todo respeto digo porque no me gusta mucho hablar de otras provincias como no sea la mía pero evidentemente cuando uno no cuando no hay realismo entre las necesidades y el diseño institucional es complejo uno de afuera que diría y esta provincia de Buenos Aires admite diferentes regiones o miradas y al interior de ellas para alguien que viene de provincia de una provincia que no sea Buenos Aires o de una provincia que no sea Mendoza a lo mejor que tiene una realidad con alguna similitud es muy difícil entender que haya municipios que dependan de una cabecera a nosotros se nos hace muy difícil a lo mejor desde yo entiendo la realidad histórica de la provincia de Buenos Aires y esto no significa criticarla de ninguna manera sino decir se hace difícil explicar cuando uno da clase de derecho municipal y está con un alumno tucumano santafesino entrerriano es muy difícil entender que tiene que ir a la cabecera para hacer un trámite cuando el municipio para él es la plaza la estación de policía es decir lo que está ahí es decir no lo que está afuera es decir que lo local está ahí entonces ahí yo creo que hay una problemática que evidentemente en tanto no haya mayor descentralización político-territorial va a ser complicado va a ser complejo fundamentalmente porque si uno compara tamaños ve municipios con varios centenares de miles de personas que no los ve en muchas provincias argentinas ni uno ve en muchas provincias argentinas o sea es muy difícil de entender esa realidad creo que tal vez habría que ir sincerándola bastante más después otras provincias como la mía hay que reformar la constitución no hay forma la constitución de la provincia de Santa Fe de 1962 la reforma vino después nosotros tenemos el sistema al revés la ley orgánica de los años 30 la constitución de los años 60 y la constitución nacional provincial de los años 60 de los años 90 entonces en vez de empezar por la constitución nacional seguir por la provincial y terminar con la ley con las cartas orgánicas de las leyes orgánicas está al revés esto entonces está todo emparchado porque el orden lógico no encaja con el cronológico entonces hay que decir hay que reformar la constitución para adaptarla al 94 y después hay que reformar toda la legislación para adaptarla a la constitución provincial está al revés todo eso pasa a lo mejor en Mendoza también entonces uno tiene que ir analizando cada error después está la variable económica el derecho a los medios sin medios económicos y ahí hay que sincerar servicios y recursos la verdad que en el ámbito de relación nación-provincia y relación provincia-municipio no hay correlación entre lo que se hace y los fondos que se destinan está claro que a nivel inferior se hacen muchas más cosas y cada vez más digo inferior digo el municipio con la provincia la provincia con la nación y digamos no están los recursos suficientes en su momento en los años 90 fue que pasaron las escuelas nacionales a las provincias y no hubo la transferencia simétrica de fondos entonces había que arreglarse con eso los municipios hoy que les voy a decir a ustedes o a los que están ejerciendo la función municipal prestan servicios que tradicionalmente no les correspondían seguridad salud dependiendo cada provincia ¿no es cierto? y eso se supone que es un cometido provincial y en algunos casos ese es un cometido nacional pero bueno hay que hacerlo hay que hacerlo está el intendente le reclamamos y los recursos no están ahí no hay una entonces yo pienso que la variable económica es muy importante la variable política institucional es importante y la jurídica que a veces es reforma de normas no alcanza con reformar la norma porque tenemos muchas normas que dicen que hay autarquía que están los recursos y no están los recursos bueno la corte en alguna ocasión ha resuelto en el sentido de que no puede haber vacíos normativos y no puede haber incumplimientos flagrantes de leyes de coparticipación provincia municipio por ejemplo y otras tantas cuestiones entonces creo que es un camino que hay que seguirlo respetando la idiosincrasia de cada provincia porque por eso el 123 dice el alcance y contenidos depende de cada provincia hay que tener un margen de apreciación local también no hay que negarle eso a cada provincia y tampoco hay que negárselo a los municipios respecto de la provincia porque a veces hay realidades que son de conurbación realidades que son de comunas rurales y todo eso hay que tenerlo presente elementos idiosincráticos nosotros tenemos un caso ahora en la corte el caso sí 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 no sí llama total digo el caso no como vamos a votar pero bueno es muy interesante porque tiene que ver con determinadas normas eventualmente de libre comercio y determinadas costumbres de esa comunidad si se van a respetar o no se van a respetar en la comunidad de Rollito provincia de Córdoba y bueno eso nos permite decir cuánto vamos a respetar el margen de apreciación etcétera y sobre muchos otros temas también hay juego este bueno tributos determinadas actividades espectáculos públicos me parece que eso tuvimos el caso Castillo este donde también se planteó el tema de si las provincias no tienen algo que decir muchas veces en cuanto a su idiosincrasia sus costumbres que sea diferente a lo que se piensa a lo mejor en la ciudad de Buenos Aires en la capital federal es decir que yo diría lo institucional lo jurídico institucional lo económico y lo político muchas veces se es municipalista desde el municipio y después no se es tanto desde la provincia y se es menos de la nación ¿no es cierto? eso ya eso funciona muchas veces así así que eso es un tema de cultura política ¿alguien más para realizar alguna pregunta? ¿no? bueno perfecto queremos agradecerle a nuestro señor ministro de la corte suprema de justicia de la nación doctor Horacio Rosati por esta disertación magistral que hoy ha llevado adelante con este aplauso lo vamos a despedir y si damos por finalizado este seminario nacional la autonomía municipal a 25 años de la reforma constitucional de 1994 694 694